Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a otro vídeo de reacción, hoy vamos a reaccionar a un vídeo del bueno de Frank Suárez que nos va a hablar sobre los beneficios de la mantequilla, vamos a ello Esta imagen que ves aquí, de la portada de la revista Times, es del año 1984, culpando al colesterol por todos los problemas de salud que había Bueno, de aquí salió todo un desarrollo de la gente evitar el colesterol, la margarina, de los sustitutos de mantequilla, de todo ese tipo de cosas ¿no? Y como la mantequilla es una grasa saturada que nosotros comíamos desde hace cientos de años, porque la mantequilla tiene miles de años desde que existe, se hacía desde antes de la refrigeración y demás, ya se hacía mantequilla, pues la mantequilla quedó como culpable y por muchos años estuvimos evitando la mantequilla ¿no? 30 años después, en el año 2014 el Times le dio para atrás y sacó en primera plana otra vez, pero tardó 30 años para decir estábamos equivocados y la mantequilla es santa, la mantequilla es buena, la mantequilla es una buena fuente de minerales y de nutrición La mantequilla está llena de antioxidantes, un antioxidante que tiene mucha cantidad la mantequilla es la vitamina A que le llaman también retinol y es la vitamina principal para la vista, hay muchas personas que han estado perdiendo la vista antes de tiempo, muchas veces deficiencia de vitamina A, también es una fuente principal que esta forma el retinol es la forma biodisponible para nosotros, es decir, se dice mucho de que si el betacaroteno es la vitamina A para que comas, básicamente para venderte plantas, para venderte cosas de color naranja como la calabaza y la zanahoria pues bien, el betacaroteno es un precursor de la vitamina A con muy poca biodisponibilidad, eso significa que te tendrías que poner hasta el culo de zanahoria para obtener la misma vitamina A que puedes obtener sencillamente comiendo mantequilla por ejemplo o yemas de huevo también, sigamos La vitamina A principal de vitamina E, la vitamina E está demostrada que es anti ataque al corazón, anti problemas cardiovasculares, anti acumulación de placas en las arterias el selenio entre los minerales es el antioxidante más espectacular que existe, de hecho sin selenio no se puede producir la hormona de la tiroides, muchas de las personas que tienen problemas con su tiroides El selenio es uno de los antioxidantes exógenos de los cuales menos se habla, se habla mucho de la vitamina C, de componentes de las plantas pero selenio es bastante importante también tenerlo en la dieta La vitamina D3 está contenida dentro de la mantequilla, la vitamina D3 viene del sol, cuando el sol le da a la vaca, al animal y le da al colesterol en la piel, eso crea vitamina D3 La vitamina D3 es la forma activa de la vitamina D, más importante todavía la mantequilla contiene mucha vitamina D La forma activa lo que significa es que como en el caso de la vitamina D, el retinol es la forma que debemos de consumir Si te sale alguien diciendo, no es que cierta planta, cierta hortaliza tiene vitamina D, esa es la D2, esa no está biodisponible, la D3 es la del sol y la D3 es de productos animales Vitamina K2, casi no se habla de ella, sin embargo es una vitamina que hace que el calcio no nos cree calcificaciones Muchas personas el calcio se le empieza a acumular en las arterias, le pone las arterias sólidas y eso produce un ataque al corazón La vitamina K2 mantiene ese calcio moviéndose, hay una deficiencia mundial de yodo, el yodo está... Y al respecto de la vitamina K2 es otro ejemplo, hay dos tipos, ahora no lo voy a decir bien, es la MK4 y la MK7 si no recuerdo mal La 4 es la buena y adivinad en donde está un producto animal o vegetal, evidentemente el producto animal, la carne por ejemplo es rica en vitamina K2 Y una vez más se nos quiere vender el tema de las plantas por tener vitamina K2, lo que no se nos dice es que la variante número 7 de la K2 es la que no está biodisponible Así que ya lo sabéis, nutrición animal, cuando te miras los nutrientes de forma aislada uno por uno, es la forma más biodisponible para nosotros Bien escaso, la mantequilla tiene una forma de yodo que es extremadamente absorbible, sobre todo si es mantequilla de una vaca que estuvo pastando que estuvo comiendo pasto, es un yodo muy absorbible que empieza a reparar la tiroides La mantequilla contiene también una sustancia que se llama CLA por sus siglas en inglés que quiere decir ácido linoleico conjugado Esta sustancia quema grasa, es de las sustancias más efectivas que existe para levantar el metabolismo Es un poco cara pero funciona, la mantequilla tiene eso en cantidades abundantes La mantequilla es una fuente principal de los siguientes minerales Manganeso que está escaso, cromo que se usa hasta para controlar la diabetes Cobre que se usa también para la conversión de la tiroides y calcio La mantequilla es una fuente principal de otra grasa especial que se llama butirato, que se llama ácido butírico Y es un tipo de aceite, de ácido, de grasa que es completamente anti cáncer, completamente anti inflamatorio Completamente anti hongo, cuando usted oiga a la gente hablar de que peligro con la grasa saturada, peligro con... Acerca del beauty rate que es el último que ha dicho, el beauty rate lo puedes obtener de varias formas Una de las formas es a través de la fermentación de la fibra, entonces es una excusa que usan los vendeplantas Para decirte que tienes que comer fibra y no vas a tener beauty rate Esto no es así, de hecho hay alimentos como la mantequilla directamente que te lo dan Entonces no veo a nadie hablando excepto a este buen señor de que tú puedes obtener tu butirato Ahí evidentemente no conviene a la gente que defiende las plantas porque suele atacar también a la grasa saturada Pero que lo sepamos que se puede obtener también de la mantequilla, así que está excelente Que trate de usar margarina y demás, no le haga caso, la mantequilla como tal es una fuente muy rica De hecho es una fuente espectacular de salud, porque la verdad, siempre tiene falta Bueno aquí lo vamos a dejar chicos, encantado de estar de acuerdo con gente también en internet El bueno del doctor Frank Suárez, no sé si es el doctor pero bueno, trata estos temas Dejaros un like si os ha gustado, si os gustaría que hiciera más reacciones positivas Y nada, nos vemos en la siguiente